Detrás de todas las conspiraciones está el financiamiento de la ExxonMobil y el gobierno de Estados Unidos para desconocer la voluntad soberana del pueblo que impulsa el Estado venezolano. Solamente cuando ellos ganan, en caso tal de la oposición, algunos opositores reconocen que ellos ganaron, pero si gana algo que sea a favor de Venezuela nunca lo van a reconocer. Además, son mediadores internacionales para desacreditar al país. Siempre usan el doble lenguaje. Ellos dicen eso no sirve, eso no vale la pena, eso no debe ser, pero igualmente van y se inscriben nuevamente en el registro electoral. Lo van a hacer, lo van a hacer. Quieran o no, igualmente lo van a realizar. Asimismo, la población destaca la confianza que tiene en el Consejo Nacional Electoral como la institución más consolidada para garantizar elecciones libres y transparentes. Venezuela cuenta con un gran sistema, un poder electoral que garantiza la participación protagónica de todo el pueblo venezolano. Pretender invisibilizar la participación de un pueblo, de todo nuestro pueblo venezolano, es algo que es ilógico, porque cada uno de nosotros que fuimos a sufragar, fuimos convencidos de que nosotros vamos por la defensa de nuestro territorio exequivo. El pueblo venezolano ha celebrado 30 eventos electorales en los últimos 24 años, con un sistema seguro que algunos sectores de la oposición solo reconoce de acuerdo a su conveniencia.